Estamos en la puerta de Lío, acá impresionante, tremendo, llegamos acá con PMK, acá, ¿qué pasa acá de Lía? ¿Llegamos o no llegamos? ¿Llegamos bien? Llegamos bien, ahora es el último, por suerte. Este es el último boliche ya. El último, terminamos acá. Y después nos vamos a arpar. Ya estamos preparados, listos estamos. Sí, mirá, tenés todo preparado acá. Sí, hay un torreto ya dentro y armo y así ya tomamos y ponemos fiesta acá. Armar todo a pleno ahí, ¿qué onda con los chicos ahí? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Buenas noches, acá en la noche de Lío, Hurlingham. ¿Tu nombre? Brian, mi nombre. Brian, ¿cómo te va Brian? Bien, todo bien, acá recibiendo los pibes, ya hace un par de fechas que vienen laburando con nosotros. Están a pleno, mirá cómo te gritan ahí. Están a pleno los pibes, vamos los pibes, dale. ¿Qué se piensa que están en la cancha, boludo? Grabalo, mirá, tomalo un poquito. Mirá, mirá, ¿qué se piensa que están en la cancha, boludo? ¿Qué onda? Son terribles los chicos de PMK. Pero la gente lo está esperando, están preguntando, che, van a venir, van a venir, sí. Le tengo que mostrar el mensajito del Caio, que están llegando, están llegando, así que. ¿Qué manda mensaje, Caio? El Caio te manda WhatsApp, ¿eh? Cada que era voy, 5 y cuarto estoy ahí. Para cumplir todo, ¿serió cumplido? Sí, ahora no siempre. Los otros dos son un descacharro, o sea, no te avisan nada. Yo me manejo con el Caio, esto, vos no sé. Vos te manejás con ellos dos. La verdad, qué idea. Y bueno, che, Brian, después nos vamos a desayunar todo. Dale, dale. Arrancamos, dale. Para Caio igual. Listo, invita al Caio. Está listo, por hablar, viste. Te llevo esta gira, te pago una media luna. Vamos de gira pleno. Che, loco, explota ya esto, ¿termina? Sí, no, acá terminamos la noche. Acá terminamos el lío. Pero acá hablás mucho, hablá vos, pirota. Ya está. Acá terminamos una tira, vinimos de Praga, hicimos... Tener Rodríguez, de Manduvio por todos lados y terminamos acá en lío, Urlingan, junto a Lider TV. Che, estuvo buenísima la animación que estuvo, lo que fue el boliche en Praga, ¿no? Fue terrible. La verdad que es muy buena. Muy explosivo, como siempre. Mira, lo tapan, lo tapan, pobre Maxi. Te tapas, Maxi, te tapas. No pasa nada, no pasa nada. ¿Te quieres, Caio? Explosiva. Vamos para adentro. ¿Se quieren alguna? Sí, olvidate. Obvio. Como amigos y hermanos. Amigos y hermanos. Sí. Bueno, vamos a seguir con la hermandad de PMK. Vamos, vamos a explotar la noche. Vamos, vamos. Bien arriba. ¿Qué, qué, qué? Mano, que patrullé. Bien. ¡Dale! Explotando la noche del lío. Acá con PMK a pleno. Esto está que explota. Caio, explota esto. Es un lugar nuevo que estamos acá. Y la verdad que el primer recibimiento es bastante bueno. Está arriba. Espectacular. Escucha, estás como loco, ¿eh? Está la gente como loca, pirata, más, y todo en fiesta. ¿Vos estás en fiesta? A pleno. Estás como loco, ¿qué pasa? Estamos bien, contentos. A pleno. Explota. En la noche de Hurlingham. En el lío de Hurlingham. Impresionante, Martín. Terrible, Cris, terrible. Vamos, ¿cómo sigue esto? Seguimos con todo. Terminamos bien arriba. ¿Cómo arrancamos? Y nos vamos. Y nos vamos después. Vamos, seguimos, seguimos. Mirá acá, estamos a pleno hoy, ¿eh? Como estamos a full hoy, ¿eh? Qué nochecita. Acá terminamos en lío junto a Lider TV, Masi Yen, Caio y toda la gente. Mirá la gente como está. Están todos re locas, la gente, man. A full, con el cumbietón a full. Muy agradecido a toda la gente. A todos los seguidores. A ustedes también. A toda la banda, al Caio. A todos, a todos. Seguimos noche tremenda. Seguimos bailando, dale. A full. Ahí va, ahí va. Lider, ¿qué es lo que te ven? ¿Qué es lo que te ven? ¿Qué es lo que te ven? ¿Qué? ¿Qué pasa, Lider? A pleno estamos, explota, ¿eh? Estamos por la fiesta. ¿Estás chateando? Sí. ¿Estás chateando, Lider? Con las novias, ¿no? No, estaba por ser una foto. Ojo, ojo con las chicas. No, con las chicas. La mostramos, to' la cámara. Sí, Gustavo, todo eso, chicos. Terrible. Seguimos que explote PMK. Vamos, vamos. ¿Qué pasa con PMK esta noche? Estamos explotando por todos lados. Tremendo, ¿eh? Tremendo. ¿Vos viste lo que es? Esto es como, no sé, el pegadizo. Sí, la verdad que sí. La están pegando bastante. La gente lo responde un montón. Yo digo, PMK es como una adicción. Sí, sí, obviamente. Sí. Bueno, vamos a seguir con la adicción de PMK. Y que explote. Y las palmas ven arriba. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Que explote, ¡tá! Yo me encargo de lo que es la iluminación. O sea, tenemos iluminación, tenemos más generación. Como podés ver, usamos computadora, no usamos más consola. Estamos a full, estamos inventando muy buena onda, güeyiche. La verdad que la estamos rompiendo. Así que, gracias por venir a visitarnos. Y nada, la mejor. Hoy estamos con la noche de PMK, hoy explotando. Vienen ahí. Sí, sí, explotando. La noche de 6 pilandas con los chicos. Muy bueno. Y nada, gracias por venir, de verdad. Y que explote, dale. Que explote, dale. Hoy tenemos la mejor visita hoy. Sí, la verdad sí. Es la mejor. ¿Se puede decir que es lo más fiestero o sí? Sí, le gusta la joda. Bastante, bastante. A ver, para vos, ¿quién es el que más jode de estos tres personajes que tenemos de acá? Que son, la verdad, como adicción, digo yo. Maxi. 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 Maxi es un crack. No para de hablar. No para de hablar. Tiene que animar, todo. Eso. Y el Cayo, ¿qué onda? Un crack, un tipo serio. Bien. O sea, jode, cuando tienes que joder, jode, ¿no? Bien, bien, se porta bien. Y el pirata, y el pirata. El pirata es un crack. Es el dueño de todo, directamente. Si él apaga la música, se le corta todo. Yo te digo, estos tres son tres piratas. Que la verdad que la vienen rompiendo en todos lados. Y vamos con todo. Tremendo. La verdad, vienen arrasando. Vienen arrasando. Bueno, vienen ahí, te felicito. Es más, es más, el tema de acá de lío es el té de campana remi de ellos. Lo piden todos. Lo piden todos. Los felicito por estar acá, por remover la noche. Bueno, gracias, igualmente. Y que explote, dale. Que explote. Dale. Se va terminando la noche impresionante a todo ritmo con PMK. ¿Qué hace el chico? Mirá, ya estoy cómodo, ¿eh? ¿Qué haces por acá? Ya está, estaba terminando. Miércoles preferiado, el cuarto baile, el último. Un éxito. Mirá, mirá, ¿qué estás buscando vos? No, no, bien, Cris. Teneré sillones, todo, por este cómodo. Estábamos cómodos, estábamos cómodos. ¿Qué pasa, pirata? Terminamos la noche. Yo voy a hacer la nota. Por fin terminamos la noche, la gira. Hicimos Heaven, General Rodríguez, Praga, Leo Urlingan. Y acá terminamos, así que nos mandamos un saludo a todos. Abrazo grande, a Juan de la gente de Líder TV. A todo el equipo de Líder TV. Así que vamos, nos vemos, gente. ¿Y Cayo paga la media luna? Sí, no, la paga el Cayo, ¿eh? ¡Cayo! ¡La paga el Cayo! ¿Cómo va, cerrado? ¡Vamos! ¿Cerrado? ¿Cerro yo? ¡Aguante, Cris Castro! ¡A todo ritmo! ¡Dale! ¡A todo ritmo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!